unos sobrespasos resonaban tranquilamente en el piso el eco del sonido de una vez silencio y apagaba la voz de la soledad ni un sonido ni un movimiento aparte de sus pasos como si la humanidad completa hubiese hecho un alto a sus vidas para escuchar los serenos pasos de un solitario como que el tiempo fuera expectante de una función como si todos lo vieran detrás de un escenario la mañana de ese día a Antonio había salido sencillamente a caminar pero nunca tuvo ganas de regresar se podría decir que le ganó la muerte pero perdió ante la vida mientras caminaba pensaba que haría Cristo en su lugar su vida era dolorosa como la de todos pero él no reparaba en sonreír para aliviar su pesar ni estallaba en vulgares carcajadas ni si pintaba la vida de color en la sala de su apartamento se relajaba con música le placía Mozart y diariamente escuchaba el requiem recordando a los caídos a los que esa pieza les fue escrita dedicando diariamente tal pieza a su aplomado pesar y construyendo ladrillo a ladrillo diariamente el mausoleo dentro de su corazón el recuerdo de su esposa le traía dolor porque recordaba su soledad y su perpetuo pavor sentía que caía sentía que reía sentía que crujía leía filosofía ética y metafísica cada noche hasta el alba pero tanta palabrería no satisfacía su alma sombría en su biblioteca contemplaba el existencialismo de Nietzsche se relajaba en el evangelio de la biblia se estremecía en la poesía de Charles Baudelaire y se asustaba con el cinismo de Ambrose y Pierce y recordaba y olvidaba encontrar al amor fue tarea complicada un momento profundo pero igualmente breve como un segundo Antonio conoce a Susana una noche de literatura y café cuando sus ojos despertaban del sueño que tuvo desde la infancia cuando la vio creyó que era la iluminación de un poeta moribundo creyó ver las estrellas creyó ver el sol esa mañana Antonio solió caminar dejó sus miedos a un lado para enfrentar su mayor temor haga el temor que profundamente todos tenemos y diariamente reprimimos caminó solitario varias horas dudando hacia dónde iba pensando que nunca llegaría con la mente en blanco sus ideas fluían como el agua del manantial como las brazas ardientes del estigio como la luz en la oscuridad finalmente llegó a esa calle llena de almas solitarias caminó lentamente hacia la tumba de su esposa y derramó una lágrima de soledad cerró los ojos recordando cómo había sido feliz con ella se recostó junto al altar de su amada sonrió y cerró los ojos citando a Gustavo Adolfo Becker sin morir es dormir quiero dormir en paz en la noche de la muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!